La envidia se considera negativa cuando además de desear lo que otro tiene, pretende hacerle algún tipo de daño, ya sea manipulando, criticando o utilizando algún mecanismo para que los demás no se sientan merecedores de su éxito. Dentro de este tipo de envidia, existen 7 tipos de personas envidiosas que es recomendable identificar e incluso les has enfrentado. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 1. Los sarcásticos. Este tipo de personas todo lo hacen con bromas disfrazadas de buen humor, pero se delatan cuando hacen comentarios sarcásticos y de mal gusto. Intentan camuflajear lo negativo con lo positivo. Y dicen frases como, que bonito maquillaje te pusiste, un poco más y parecerías polvorón. Número 2. Los negativos. Este tipo de envidiosos no dejan de decir una palabra negativa tras otra. Por ejemplo, si dices que vas a bajar de peso, te dirán que nunca lo lograrás por más ejercicio que hagas, no soportarás la dieta, etc. En definitiva, logran deprimirte sobre todo cuando tú te encuentras muy motivado. Número 3. Los metiches. Las personas metiches viven del chisme y están al pendiente de lo que hacen los demás. Se meten en la vida de todo el mundo. Al principio, tal vez no los tomes como personas metiches porque creerás que solo quieren ayudarte, pero con el paso del tiempo te darás cuenta que lo único que desean de ti es meterse y opinar en tu vida. Número 4. Los que conocen donde más te duele. Son aquellas que no dudan en lanzarte un dardo directamente donde más te duele. Algo relacionado con tu físico, como puede ser, cuántos kilos sin verte. Suelen ser personas inseguras de sí mismas y de su cuerpo. Necesitan hacerte sentir mal y que así no disfrutes ni estés conforme con lo que tienes. Número 5. Los depredadores sigilosos. El depredador es una de las personas envidiosas más peligrosas. Empieza despacio haciendo actos muy sutiles, pero molestos, con el solo propósito de molestarte y hacer tu vida más pesada. Te bajan la autoestima con sus comentarios, hasta acabar destrozándote, como por ejemplo de esta manera. Si tú les dices que se vista rápido, lo hará despacio para que llegues tarde a donde tengas que ir. En definitiva, es sutil y te hace daño sin que te lo esperes. Ah, yo no sabía que hablabas. Pero ya veo que no nada más hablas, sino que tienes la lengua muy larga. Número 6. Los silenciosos. No está en tu contra, pero tampoco a tu favor. Simplemente se encuentran apartados, ausentes, observando todos tus movimientos. De esta manera, cuando te pasa algo malo, te sueltan un... ¿ves? Te lo dije. Tan solo esperan de forma silenciosa para atacar en el momento preciso. Número 7. Los presumidos. Las presumidas siempre tratan de superarte. Si tú dices que leíste un libro, ellos dirán que leyeron dos. Siempre se están comparando contigo y tratan de humillarte especialmente cuando hay público presente. Este tipo de personas se toman a sí mismos como ejemplo a seguir y presumen sus triunfos cuando tú estás presente. Como por ejemplo, si dices, ayer fui a un restaurante muy elegante en el centro. Ellos te dirán, ah, yo conozco al dueño. Es muy amigo mío. Dice que soy uno de sus clientes preferidos. Te compraste tele nueva. Y carísima, por cierto. Si conoces a este tipo de personas, tal vez te preguntarás ¿Por qué me tienen envidia? ¿Por qué me quieren hacer daño? Y la respuesta es muy simple. Son personas que no están contentas con su vida. Y tienen miedo de que tú tengas sexo. Siempre cree en ti y no en los comentarios negativos que haga este tipo de gente. Nos vemos. Hasta la próxima.